Buenas tardes, en base a todos esos problemas que menciona para poder parar el once o para encontrar el mejor, que tanto también le complica todo lo que se vivió la semana pasada, nos podría confirmar si en realidad le dijeron o no. De esto no hay tema más que terminando la temporada es definitivo y no vuelvo a hacer comentario. Definitivo que ya no sigue. Exacto. ¿Se siente traicionado? Ya no tengo comentario.